Hola a todos, soy Santo Charly y yo de la bienvenida a una partida de LOL empezada ¿Y por qué empezada? Pues sencillamente porque esto lo da por buggearse No sé, lleva el LOL caído un buen rato Y ahora lo han abierto, he entrado, de esto que te pones, le dan, ya está para empezar Y de repente se queda y pinchado Y he tenido que cerrarlo, abrirlo y bueno, pues ya veis, empezamos en el minuto 3 Uy, uy, y esa ralentización Vale, vamos a guardar esto, estos son los equipos Se ve que a Kailin le ha pasado lo mismo Así que, aquí de tranqui Bien, bien, farmea, Draven Farmea, Draven Tenta no gastarte mucho mana en estas cosas Que ahora mismo es Vale, uy Esto es de Draven Uy, de Draven De 3, eh, pero no se atreve Siempre, siempre alerta Ahí, ahí, dale, dale Esto es muy random, macho Los del LOL de verdad que eso tendrían que currar más Casamos, vamos a por el, o qué Uy, a ver si se acerco un poco Aquí no tiene war puesto este hombre Lo cual para mí es bueno Vale, así subo ya el 3 Que tenga la W Bien Bueno, Leona, ya lo sabéis Con los hechizos ponemos Un debuffito que hace un daño extra O la Q de tunea W aumenta armadura Y hace un daño en área La E tiro la espada Y me muevo a ser campeón Yo que sé Tenemos cositas Tenemos cositas Vale, primera sangre Bien Es bueno que le dé siempre que pueda ¡Ah! ¡No llegó! ¡No llegó! Uf, por qué lindo de mí Que se ha quedado un poquillo de billeta Pues casi no voy al LOL Porque Eso, he ido a grabar Y puff, caído ¡Que voy! Uy Uf Eso es ajustarse Y lo demás son tonterías Dale, por Dios Uf Bueno, no pasa nada No debo cuidar Lo importante Es que ha que he muerto El sol siempre se hace Bien Mira, Sony el erizo El suscriptor que me regaló La skin de Nasu De nuevo, muchas gracias por estar aquí Serán extintidos Ya sabéis, la G ¡Uf! ¡Ajá, ajá! ¡Uf! ¡Casi! ¡Madre mía! ¡Qué la G tengo con Leona! ¡Echo eso! ¡Echo como molo! Ya sabéis que generalmente no grabo vídeos así random Cutres O sea, cutres Vamos a explicarnos bien En desventaja En equipo contrario y tal Pero macho Es que no tengo vídeos ahora mismo para subiros Hoy no he podido grabar Me he metido a mediodía durmiendo Y mediodía haciendo la digestión Si veréis el plato de pasta Que me he puesto para comer hoy No bebo No bebo Así que Lo siento mucho Pero ¡Ajá, ajá! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale un autoataque Oh, espérate Que viene el enemigo Vale Tira pa'lante Tira pa'lante Toma ya Bien Bien ¡Uf! Menos más Vamos a darle caña a esto, ¿no? ¡No! ¡Uf! Menos más que me he tirado el W Espérate que me van a matar Menos más que me he tirado el W ¿Qué me han dicho, Sony? Siempre me pienso que si alguien se da bien Se me suena aquí Vale A ver, vamos a comprar Estamos jugando agresivo Así que Mira, ya ha llegado Kailin Vale, pues Esto 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 Y 475 Yo te protegeré De momento vamos a ir así ¡Oh! ¡Ya llegó! Ha muerto un enemigo ¡Uy! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Qué buena, Draven! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uy! ¡Bien! ¡Draven! ¡Draven! ¡Ven! ¡Vamos a acabar rápido esto! ¡Ven! Esa torre al suelo Bien Oh, oh, que viene Carthus 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 No, se ha ido Voy a poner un guard aquí Que veamos la situación Vale, Carthus ha vuelto No debo Dale caña a todo Vale, voy para allá Chino Arranque, te veo en tu próximo vídeo Seguramente veas esto Uníos a mí Toma ya Muere, dragóncito Muere Vale, murió Vale, para base Me encanta este aquí también Es brutal Vale, 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 vale Estamos yendo muy agresivo Casi que me voy a comprar tanque Vamos a empezar por el cinturón Mejor Y uno a jugar El sol siempre se alta Esto aquí Es una tontería Pero cuando la partida va bien Viene muy bien pillarse Un ofensivo O sea, pillarse la capa de fuego solar Es brutal Para Para Leona Por cierto Ya que estoy grabando Os comento Que hay nuevo Al final he decidido Que voy a hacer los sorteos Os dije que iba a hacer sorteo Intenté hacer de una forma Y no cuajó No sé por qué Y he decidido Que lo voy a hacer De otra forma Cuando tenga Audi Dímelo sin falta Voy a tener que comprarme Audi Que voy a hacerlo de otra forma Ayer Anoche vi Que llegamos a 2500 suscriptores Ya en el canal Una pasada Y he dicho Pues mira Cada 100 suscriptores Voy a hacer un sorteo ¿Quién es? ¿Follón? Toma Te mato, eh Te mato Pa' acá ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué buena! Venga En serio No lo he pillado Vale Perfecto Lo he visto, eh Cómo lo ha pegado ahí Para mí Vale Pues lo he dicho Que cada 100 suscriptores En principio lo voy a hacer Ahora mismo tenéis el Bannout Paradise Para Origin Lo tenéis En sorteo Ya sabéis Lo de siempre Suscritos al canal Y comentario en el vídeo Por ahí tendréis el vídeo En la descripción En el canal Tendréis el vídeo Tendréis el vídeo Este hombre Muy feliz Viene este hombre Muy... ¡Uy! ¡Casi! Ahora vamos a dejar eso ahí Y vamos a ir por la otra parte De la capa Vamos a ir por la otra parte tú 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 aquí de paseo por ciento 3 ven dónde está aquí arriba se pone que le estoy soporteando pero vale vamos 003 o sea o sea voy 003 yo creo que no está nada más a mí hola yo defenderé bot esa es mi móvil mi móvil es que si no sale en un vídeo lo pasa mal no sé por qué forma de farmear con leona que vicio vamos leona al follo no debo fallar y ya toma ya para arriba bien seguimos subiendo vamos a darle caña a esto el crepúsculo la invirtió vale no debo uy muere que viene vamos a ver como que estamos aquí afk para acá hombre toma te han caído poca ahhh me he emocionado pegando y claro madre mía madre mía ahí dándolo todo me cago en me cago en me cago en el sol siempre se alta me cago en 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 esplendor del sol el sol del sol esplendor del sol el sol ya ve tu ya ves tu vos vas listo si tratan de matarme así ups venga jaja hasta luego gente no uff dios mío que aguante tiene este tanque Me aman Vale Esto, unas botitas para ir rápido Yo todavía no puedo Vale, y un par de potichualas Esto aquí Esto aquí Perfect Es que estás sin maná, tú Corre Uh, que te matan Que te matan No llego Ostras, a mí ya le van la espada Vamos a poner unos War estratégicos Estoy on fire, escucha esto Me gusta el remodelado que le hicieron al fuego Porque antes el fuego parecía Yo que sé Parecía Era como muy cuadriculado el fuego De la capa anterior Ahora está más currado, la verdad Taratatatatán Y ya tenemos visión Vamos a por Jarvan, ¿no? ¡Oh! ¡Uf! Ya llegó ¡Uf! ¡Que me lo matan! Menos más que estaba ahí Bien Casi me matan a mi carry Y no puede ser Un support no puede dejar que maten a su carry Venga, fuerte, ¿eh? ¡Una! Madre mía, cuánto amor ¡Ay, que no llegó! ¡Uf! Vale, a correr ¡Uf! ¡Uf! Vale, vamos a tirar la torre Resistid y luchad ¡Vamos! ¡Uf! Madre mía, que guante tiene este muñeco Estaba en una poti ¡Muere! ¡Muere! ¡No! Estoy muerto ¡Vamos! Ahora sí Ahora sí ¡Ahora sí! Vale Hemos dicho Tu equipo ha destruido Mídricos ¡Vamos! 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 ¡Pillaros con Leona a las de Mercurio, ¿vale? Porque la tenacidad le viene genial Y la resistencia mágica pues también viene muy bien ¡Vale! No debo fallar. ¡Elegidos del sol! ¡El enemidor enemigo se regenerará! ¡Lo siento por el rato! ¡Uy! ¡Que tengo la dieta de fuego! ¡Se me había olvidado! ¡Muere, bicho! ¡Oh! ¡Equietor! ¡Uy Draven! ¡Casi se la lleva ahí de caqueo! ¡Para acá! ¡Corpión! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Una cocha rápidao! ¡Naino, naino, nau! ¡Hola! ¡Oh, sí! ¡Me has cogido! ¡Naino, naino, naino, naino! ¡Naino, naino! ¡Naino, naino, naino! ¡Muy bien, Lucas! ¡Eres un genio! ¡Vale! ¡Estamos, estamos! ¡Uy! Acaba de salir una... ¡Que buena! ¡Venga, venga! ¡Pues nada, gente! ¡Es una partita rápida! ¡Así para, no sé! ¡Para la hora de comer! ¡O como veáis! ¡Leona, lo de siempre! ¡Ya subió a varias! ¡Lo he dicho! Espero que haya gustado. No ha sido gran cosa. Pero bueno. Es otra parte. Otro arranque. Ha sido arranque de oro. Suscribiros si queréis más. Comentar lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!